¡Suscríbete! 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 Además de avanzador, venido de este hombre, es muy buen arrendador. A estas fiestas de noviembre siempre no se debe llegar Siempre traigo un buen caballón, listo para ir a sonar A los hijos más pesados, ya las llego hasta avanzar Con los conjuntos norteños, se le alegra el corazón Se toma un trago de vino, no es ni siquiera se acordó A mí se la sesión, y el novio por favor A solita su familia, él enseñó a trabajar A sus hijos y sus miedos, no nos podrían regar No sé si no es buen camino, nunca se nos va a olvidar Ya todo está y me despido, ya me voy a retirar Esmeritito cuando me ha ido a encontrar En una casa de a todas, no se les vaya a olvidar ¡Gracias!